En mi vida hay tres pasiones, mi familia, el deporte y mi ciudad, Elche. Correr por sus barrios y pedanías me permite seguir en contacto con mi ciudad y con mi gente. No hay mejor forma de comprobar todo lo que hemos conseguido en estos cuatro años y de tomar buena nota de los retos que aún hemos de afrontar. Queremos barrios que promuevan la integración y la igualdad. Para subir el ritmo y alcanzar una meta que nos ilusiona a todos por igual. Por eso queremos contar con vuestra confianza para afrontar los retos de una nueva legislatura. Queremos que confiéis en nosotros, queremos que nos acompañéis, porque juntos conseguiremos llegar a la meta más ilusionante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.